Hoy que se vienen las fiestas patrias, te quiero invitar a que juntos hagamos prevención en la alimentación de nuestras mascotas. No es menos frecuente que logremos observar en la clínica diaria un incremento de las consultas por causa de vómitos, diarrea y malestar digestivo. Si quieres mantener a tus mascotas saludables, aliméntala siempre con alimentos que te recomienda tu médico veterinario. Hemos visto que accidentalmente pueden comer empanadas, pueden comer los famosos choripanes que a nosotros nos encantan, pero a ellos les hacen pésimo. Por lo tanto ten la mayor precaución a la hora de realizar estas actividades en tu casa. Te invitamos a que hagas una alimentación saludable tal como te lo recomiendo yo, tu médico veterinario de la clínica veterinaria Canino, que estamos las 24 horas del día contigo. Gracias por ver el video.